Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Alicia Vila Noas y sois nuevos por aquí y hoy os traigo cómo me hago las uñas con semipermanente, así que vamos a empezar Bueno chicas, como veis tengo las uñas limadas, preparadas Es mi uña natural de toda la vida, mis uñas son súper resistentes, súper duras, me crecen una barbaridad De hecho me las he hecho muy muy cortitas en esta ocasión porque esta de aquí se me partió muy corta Y dije, bueno, pues ya me las limo todas, lo he hecho de forma rectita y cuadrada Había intentado hacérmelas como forma un poco puntiaguda, por probar Pero llevaba dos uñas limadas así y dije, no, no es mi estilo para nada Me parece incómodo, no me gustan, no me gustan A mí me gustan cuadraditas, bueno esta es la forma almendrada Y... almendrada no, más bien cuadrada Y así, así las voy a pintar, como, qué cosas voy a usar, vale Porque lo tengo todo aquí preparado Bueno, este es el neceser en el que me suelo preparar siempre todas las cositas de las uñas Que voy a usar Este neceser es de Look Fantastic Yo estaba suscrita a la suscripción de Beauty Box, que tenéis que bajo el enlace Con descuento también por si os queréis suscribir Y uno de los meses en vez de cajita vino este neceser, que me encanta, me parece súper práctico Y desde el mismo día que me llegó no he pasado de usarlo Ya al final lo puse como para las uñas Para ir a la casita de campo y volver y demás Porque me gusta que se vea todo Y nada, os voy a enseñar todo lo que llevo aquí dentro Bueno, lo primero que llevo es una lima de este estilo Que como veis está bastante usada Porque yo estas las uso un mogollón Es que ya os digo, yo me tengo que limar las uñas todas las semanas Me crecen muchísimo Y otra cosa muy importante A la hora de limar las uñas Siempre en la misma dirección Porfa, o sea, no hagáis el pam, 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 pam Porque se pueden crear capitas Se rompen de forma que tú no lo ves Y luego cuando te crecen se crean capas Entonces siempre en la misma dirección, ¿vale? Esto es algo que aprendí cuando estudié Estética En el Superior de Asesoría de Imagen Teníamos una asignatura que era Estética Y durante todo el año del curso escolar, podríamos decir Nos hacían, pues no sé, un mes era de uñas O cosas así, ¿vale? O sea, teníamos como maquillaje Bueno, maquillaje fue todo el año Pero sí que es verdad que nos dedicábamos ciertas clases Pues a las uñas En otras a la piel, mascarillas, demás Pues una de las temáticas que eran las uñas Eso es algo que no se me quedó Porque yo siempre Yo siempre hacía el pam, pam, pam Y no, solamente hacia un ladito, ¿vale? Es como que arrastro, subo, arrastro, ¿vale? Siempre Luego llevo esto de aquí Que es como una lima de metal Pero yo esta la utilizo como para arrastrar las cutículas Hacia afuera, ¿vale? De la uña No la utilizo para otra cosa Un corta uñas Aunque os tengo que decir que jamás, jamás, jamás Uso corta uñas en las manos Esto es más para la pedicura Porque aquí también tengo las cositas de pedicura Jamás O sea, yo en las manos Nunca, nunca, nunca me corto las uñas Si no siento que se me capean O que se estropean No me gusta O sea, en las uñas siempre limadas ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, para la pedicura, como veis Tengo estos de aquí Discos de algodón Que son los que utilizo para retirar el esmalte Si es semipermanente Lo que utilizo es un removedor de esmalte semipermanente Es de la marca Rosalie Y la verdad es que el gel que voy a usar también es de esta misma marca Y estos de aquí también venían en un set de la misma marca Y cuando me aplico este producto sobre el esmalte para retirarlo Luego lo retiro con este ganchito de aquí Que también es de la misma marca Y sirve para eso Tú te aplicas una capita de este esmalte Removedor de esmalte semipermanente Y al minuto ves que el esmalte está como levantándose entero Entonces con este triangulito Lo que hago es que lo arrastro hacia afuera de la uña Y luego me paso un algodoncito con quita esmalte Y se me quedan perfectas Palito de naranjo súper importante a la hora de retocarme las uñas Cuando me las estoy pintando Yo lo que hago es que envuelvo aquí un poquito de algodón El algodón de los discos desmaquillantes Y si por ejemplo cuando me he pintado la uña Se me ha sobresalido un poco Con este algodón untado en quita esmalte Bordeo la uña Para retirar o exceso de producto O para limpiar la uña alrededor ¿Vale? Luego tengo este aceitito que me lo regalaron en un evento Que es en este formatito Que esto lo podéis comprar en Aliexpress Estos pincelitos Y es como un aceite, mirad Para darle, pues, para hidratar la uña Las uñas hay que hidratarlas muchísimo Yo, mi manicurista siempre me ha dicho Que tengo las uñas bastante secas Y que tengo que hidratarlas mogollón Y luego también tengo este otro de aquí Que es un aceite para las cutículas También de Rosalind Que es bastante similar Pero formato normal ¿Vale? Os voy a enseñar los dos Este por ejemplo me lo aplico en otra uña Y yo esto lo que hago Es que lo dejo actuar Pues unos minutitos Antes de hacerme la manicura Luego lo retiro en un algoncito Si queda sobrante Y la uña se queda como Bastante bonita ¿Vale? Y hidratada Bueno, por aquí siempre sale Un botecito de quitasmalte Tengo este de Essie Pero ya es rellenado De un esmalte mío Y es que me gusta llevar siempre Un botecito de estos pequeños Gotas secantes de Mercadona Sí o sí Siempre las uso Sea para semipermanente O para lo que sea Siempre las tengo ¿Vale? O sea, yo lo utilizo para todo Y luego tengo también La... El base coat Que también sirve de top coat Que como veis Lo tengo súper, súper usado Este seguramente Entre este mes y el que viene O sea, ahora navidades Vuela porque yo ahora navidades Me voy a pintar mucho, mucho las uñas Es de la marca Orly Este también me lo di en un evento Pero vamos La marca Orly La podéis conseguir en su misma web Y me encanta Me encanta porque protege muchísimo el esmalte Me protege mucho la uña Yo me aplico una capa de esto Lo primero Antes de empezar con el esmalte Luego pongo el esmalte Dos capas Una capa, lo que sea necesario Y luego le pongo otra capita De esto de aquí Para sellar el esmalte Y vuelvo a secar las uñas Y ya por último El esmalte que voy a utilizar hoy Es este de aquí Es de la marca Rosaline También de nuevo Es en el tono 16 Y como veis Es así como color Marroncito topo Que me apetece ya en plan Otoñal Pintarme las uñas Y pues eso Voy a utilizar este Y eso es todo lo que llevo En el ECC Que ya queda vacío Luego Otra cosita que también uso Son las toallitas estas Que son para el rostro Pues yo tengo esta Que está muy viejecita De Primark Y la vez que la tengo Ya bastante tiempo Y la uso solo Para los esmaltes Que también Seguramente la retiraré Y cogeré otra De las viejeritas Porque esta está llena De manchas de esmalte Por todas partes Y por último Para hacerme la semipermanente Yo utilizo una lámpara ¿Es necesario utilizar una lámpara? Yo diría que sí Porque para el semipermanente Si te tienes que estar esperando A que se seque Es que cuesta mucho ¿Vale? O sea Un semipermanente No es lo mismo Que un esmalte normal Sino que Que necesita como Un extra Para secarse ¿Vale? Yo utilizo esta de aquí Que es de la marca Madame Glam Esto me lo enviaron También desde la marca Y es una lámpara Que la verdad es que Funciona súper bien Porque se seca En un minuto O sea El esmalte tarda Nada Yo tardo nada En hacerme las uñas Ahora mismo Bueno Viene con un cable Americano Que yo lo que tengo Es un adaptador Y esta es la lámpara Como veis Es bastante grandita también Y tenemos 60 segundos 30 segundos 15 segundos O 90 segundos Yo lo que hago normalmente Es Suelo poner los 90 segundos La primera capa Y luego 60 segundos Cuando ya me aplico El final de top coat Y demás Para que se sequen las uñitas Y ya está O sea Tardo nada Y bueno chicas Esos son todas las cositas Que utilizo Así es que vamos a empezar Vale chicas Ya tengo todo preparado Como veis Tengo aquí la lámpara Que una vez meto la mano En si ya se enciende Con 60 segundos Aquí me he dejado Los aceititos Que voy a usar Creo que voy a usar Este de Rosalind Porque este de aquí Lo estoy utilizando mucho Últimamente Y me apetece probar El de Rosalind otra vez Que me gusta más El resultado en la uña La verdad es que queda Como mucho más bonita Mirad este es el de Este de aquí Y este es el que he utilizado En este Y siento que como Que cubre mucho más la uña Me la deja más hidratada Entonces Este de momento Lo vamos a sacar Como veis aquí Me he preparado el top coat Quita esmalte Las gotas secantes El esmalte Y los disquitos Y nada Vamos a empezar Vamos a empezar Con ese aceite En todas las uñas Y voy a dejar Que se seque Esta mano Mientras me pinto la otra Yo lo que suelo hacer Para que se me hayan secado Es que cojo el móvil Y estoy un ratito Hasta que se me absorben Más o menos Al cien por cien Ahora ya el restante Masajeo sobre la uña Y la verdad es que me gusta mucho Este aceitito Deja las uñas Súper bonitas Súper hidratadas Y nada El primer paso Para mi siempre es Una base protectora Del esmalte Como os he enseñado Voy a utilizar La de Orly Que esta La pobre está ya Súper casi En las últimas Pero me gusta mucho De esta O sea Esto es como Digamos un protector Para que el esmalte No se quede Pegado a la uña Es que yo nunca me pongo Un esmalte Sin haberme puesto un protector Si no En alguna ocasión Se me ha manchado la uña Se me ha quedado teñida Tienes que pensar Que las uñas son porosas Que esto no es liso Entonces Como que Si le pones como pintura Por encima Pues es lógico Que Que la absorba Y los esmaltes Destiñen Al final son tintes Vale Y ahora para que se seque Metemos la mano Yo en este caso Meto las dos Porque me caben 60 segundos Que absorba un poquito Esta base Y os pongo en cámara rápida Como antes Porque si no Va a ser un vídeo larguísimo Bueno chicas Y ahora ya Empezaríamos con la primera capa Del esmalte Estos esmaltes Suelen ser como Un poco más Espesos Que un esmalte Normal Como veis Es un color Muy Muy natural Y lo que os comentaba Antes Es que yo Cojo un disco En el que pongo Muy muy poquita cantidad De algodón Cojo Un esmalte Y siempre retoco Los laterales No me gusta Que esto se quede Para después Porque luego Es una empastrada Y siento que De esta forma Es como más higiénico O que queda Mucho mejor La uña Desde un principio No cuesta nada En un momentito Repasar los bordes Bueno Primera capa Vamos a secarlas 60 segunditos Creo que os voy a enseñar Solo en una mano Si no Creo que se va a hacer Muy muy largo el vídeo Y luego seguiremos Con la otra Pensaba que era Como un poco más oscuro El tono Se me ha quedado Quizás Demasiado claro Veremos ahora Con una segunda capa Pero no sé Me esperaba que fuese Como más oscurito De lo que es Bueno chicas Resultado Primera capa Vamos con una segunda Porque siento Que se me ha quedado Muy clarito Con los tonos oscuros De esta marca No me hace falta Dos capas Pero con estos Que son así Como un poco más claritos Al final Es repasar Solamente un poquito Por encima Otro minutito Para recar Y así es como Quedan las uñas Chicas O sea La verdad es que Es un tono Muy muy natural Voy a darle Una última capa De protector De top coat Para que me dure Más el esmalte Aunque con este Me suele durar Bastante bien Mínimo una semana Estos esmaltes Me duran muy muy bien Aparte Los top coats Es como que Este esmalte Ya de por si Tiene brillo Pues con el top coat Siento que queda Como más bonito Para esto Si que voy a poner Ya las botitas secantes Ya no hace falta Volver a poner La mano en la lámpara Que al final Tampoco es bueno Tanta lámpara Las lámparas Hacen Que salgan Arrobitas En las manos Y ya estaría Este sería El resultado final Del esmalte En una sola mano Ahora voy a hacerme La otra Y luego os enseño El resultado Bueno chicas Y este es el resultado final Como habéis visto He tardado nada Unos minutitos En hacerme las uñas Si que es verdad Que el color No me termina de convencer Ahora que me lo has hecho Pero bueno No está nada mal Están ya sequitas Completamente Y pues eso Un tono nude Topo Clarito Para ir a trabajar Si es que no puedo Llevarlas todavía Muy muy pintadas Entonces algo así Muy natural Pues al final Es como que Si que puedo llevarlo Y queda bonito Elegante La uña no está Sin nada Desvestida Que digo yo Y nada chicas Espero que os haya ayudado Con todas esas dudas Que me preguntáis continuamente De como me hago las uñas Que es lo que utilizo Que es lo que no utilizo Este producto de aquí Por ejemplo Cada vez utilizo Uno diferente O sea No vayáis a comprar este Aunque si os gusta El resultado Si Pero ya os digo Yo siempre os enseño Un montón diferentes De hecho Esto es lo que más Suelo terminar Para las uñas En productos terminados Top coats Base coats O este por ejemplo Que lleva las dos cosas Tanto para antes Como para después Pero ya os digo Utilizo un montón de marcas He utilizado de Essie De L'Oreal Este de aquí De Orly No sé De L'Oreal He utilizado creo que Varios incluso Y es que cada vez Utilizo uno Y es un producto Que sí o sí No puede faltar tampoco En mi rutina De cuidado De uñas Y bueno chicas Hasta aquí el video De hoy Espero que os haya Entretenido un ratito Y nada Si os ha gustado el video Ya sabéis Marietas arriba Suscribiros al canal Si aún no estáis suscritos Y nos vemos muy pronto Por aquí En un próximo video Un beso Muy grande para todos Chao Amén